Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes, Daniel Rojas Pachas, con un nuevo video para este espacio, libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis apreciaciones con respecto a un texto llamado Desencuentros de la Modernidad, del autor Julio Ramos. Es un texto de ensayo, en realidad es la tesis doctoral de este autor, publicada en Chile por la editorial Cuarto Propio y también por Fondo de Cultura Económica. Es un libro que aborda, de alguna manera, la génesis y el desarrollo de la crónica en Latinoamérica. La importancia que ha tenido este género, la relación que tiene, digamos, también con la formación, cierto, del ideario y también, podríamos decir, el proyecto modernista con figuras tan importantes como Sarmiento, Andrés Bello, Rodó, Darío y José Martí. De algún modo es un, digamos, texto que abarca una enorme cantidad de producción latinoamericana que no solamente se desarrolló en el continente, sino también, digamos, desde Europa y en el contacto que estos autores que ya mencioné y muchos otros que, digamos, Ramos reseña, revisa, cierto, su trayectoria de alguna manera generaron un pensamiento crítico, cierto, y un, digamos, a través de su obra, a través de su producción cronística estos autores de algún modo fueron delimitando la forma en que se debía pensar América luego de, digamos, los movimientos revolucionarios y los movimientos insurgentes que terminaron por liberar América, cierto, del yugo español, es un periodo posterior de la colonia, los movimientos de independencia, cierto, cuando la institucionalidad, digamos, de la península, la institucionalidad española ha caído y se necesita replantear nuevos modelos, cierto, de pensar América y lograr de algún modo cohesionar y lograr una fusión en esta gran heterogeneidad que había en el continente, en el cual, digamos, tenemos por un lado las metrópolis, las grandes ciudades que están creciendo, las capitales, cierto, Lima, Buenos Aires, Santiago, con la fundación de universidades, con el desarrollo de la prensa, cierto, y con el rol que el intelectual juega, digamos, dentro de estos movimientos, el rol estatal de las letras, el rol fundacional también de los discursos que van a generar, digamos, movimientos políticos y también, este, de algún modo oposición también a ciertos movimientos que se van instaurando y un poco lo que hace esta obra, cierto, es partir desde esta contraposición que presentan dos figuras claves que son Sarmiento y Andrés Bello. Por un lado, Sarmiento representa, cierto, a través del Facundo, esta escritura que busca homologar o generar un diálogo entre lo que es la civilización y la barbarie. Sarmiento tenía la idea de una mirada que el intelectual podía proveer desde las alturas, desde arriba y que tenía que, de algún modo, cierto, reconocer también el valor que tenía, digamos, la ciencia o el conocimiento práctico de este sujeto, digamos, como el baquiano, este sujeto como el agrícola, el gaucho, cierto, y cómo podíamos, de algún modo, este capital simbólico que estos intelectuales también traían de Europa podía, de algún modo, implantarse en América, pero sin desconocer también esta heterogeneidad, esta variedad cultural, la importancia del oral también, de la tradición oral en América, para no repetir los mismos errores que, de alguna manera, habían desencadenado en estos movimientos de independencia porque, de algún modo, la corona española y las instituciones que existían acá eran insuficientes para poder abarcar, digamos, esta diversidad que terminó por revelarse. Entonces, en el Facundo de Sarmiento podemos encontrar, de algún modo, cierto, cómo se generan estas taxonomías, estos estudios de, digamos, de voces, cómo, de algún modo, lo que hace Sarmiento es, a través de la palabra escrita, generar un vínculo con la oralidad y con toda esta cultura que probablemente antes no había sido atendida, cierto, por los grandes textos y, frente a esto, tenemos a los textos fundacionales, ¿no? Y, por otro lado, tenemos lo que hace Andrés Bello y desde dónde enuncia, cierto, Andrés Bello. Ramos analiza un poco el rol que tiene Andrés Bello como educador, el rol que tiene Andrés Bello como civilizador al, digamos, ser parte importante en la formación del Código Civil en Chile, cierto, su rol dentro de la fundación de las universidades, la Universidad de Chile. Entonces, es otro el punto desde el cual, digamos, el proyecto de Andrés Bello se funda, cierto, un proyecto que tiene que ver más con la institucionalidad, que tiene que ver más con, de algún modo, el rol estatal de las letras y el buen decir, cierto, como el escritor, de algún modo, también con la gramática de Bello, como el escritor, de algún modo, va fundando también un ideario y un modelo y una épica de hombre moderno. Frente a esto, luego ya aparece una crisis también de la modernidad porque hay un desencuentro, por eso el título del libro, cierto, entre estos planes, entre estos modelos americanos que tratan, de algún modo, como les digo, de generar una identidad nueva, una identidad de lo que realmente es ser americano a, digamos, a fines del siglo XIX, cierto, en todos estos procesos. Y luego tenemos la figura de José Martí, cierto, el gran cronista que desde Nueva York empieza a generar toda una producción que también es sumamente crítica y reflexiva con respecto a lo que está pasando en América, lo que está pasando en estas grandes urbes y los procesos que se están viviendo tecnológicos y cómo afectan a la ciudadanía, cierto. Tenemos las crónicas de Martí sobre la construcción del puente de Brooklyn, sobre la imagen de Coney Island, sobre distintos retratos de personajes importantes como Emerson, como la escritora de Mujercitas, Luisa María Elcott, digamos, personajes como Jesse James, como Buffalo Bill. Entonces, de algún modo, cierto, lo que plantea Ramos también es que el ejercicio cronístico en América vino a cumplir un rol muy importante porque en ese momento, digamos, de fines del siglo XIX no existía, digamos, un mercado editorial, no existía lo que ya había, digamos, en Inglaterra o en otros países con toda una escena reforzada. Entonces, digamos, los intelectuales americanos buscan en la prensa, cierto, el espacio, se apropian de la crónica como género para poder, digamos, divulgar sus ideas y también enviar noticias del futuro porque, ¿a qué me refiero con esto? Estos autores, al estar en Europa, al estar en América, en Norteamérica, cierto, al estar en otros países que, digamos, de algún modo se hayan vuelto modelos o referentes para esta refundación de la idea de lo americano, ellos tratan, de algún modo, desde su trabajo cronístico enviar ideas de lo que está pasando en estos momentos en estos países del primer mundo que sirven de modelo pero también no es simplemente esta reverencialidad que los cronistas tienen sino que también van, de algún modo, traficando sus ideas con respecto a los, digamos, problemas que va a traer el capitalismo, los problemas o, digamos, la disfuncionalidad que va a generar también la tecnología en el, digamos, en el modelo ciudadano. Cómo las familias se van a quebrar, cómo de algún modo va a haber también segregación, cómo también lo que va a ser posteriormente la revolución industrial va a generar también pobreza. Entonces, hay también dentro de estas crónicas una crítica muy fuerte hacia lo que es, digamos, el proyecto ilustrado, el proyecto, esta utopía de la modernidad. Entonces, es muy interesante todos estos contrapuntos que nos va mostrando, digamos, este texto de Ramos que, como les digo, va desde la búsqueda del texto fundacional, desde la idea también de la palabra como un sistema regulador para crear una nueva identidad americana frente a lo que fue el vacío, ¿cierto? El desierto o el desamparo que quedó tras, digamos, la caída de la institucionalidad española y el tener que volver a iniciar, digamos, nuevos procesos de civilización, nuevos procesos también de inclusión, de identidad en los países americanos para luego también que estos cronistas cuando empezaran a salir a Europa y también estos modelos se empezaran a trasplantar acá no llegaran simplemente como, ¿cierto? Algo que tenía que ser una transducción, una imposición. Entonces, hay una idea crítica en los textos de estos cronistas y es muy interesante cómo Ramos aborda, ¿cierto? Casi, digamos, muchos años, todo un periodo largo de más de 60, 70 años en relación al fin de siglo y toda esta producción que fueron generando todos estos autores durante, digamos, todo lo que fue el siglo XIX y cómo, de algún modo, nosotros podemos ver ahí la importancia que tiene la crítica, la crónica, ¿cierto? Como una herramienta crítica, pero también la crónica como, digamos, un punto, ¿cierto? Desde el cual se generan los principios para lo que va a ser también el ensayo en Hispanoamérica. Entonces, creo que lo que hace Ramos es una invitación, ¿cierto? A reconocer el valor que tiene la crónica como género, ¿cierto? Esto híbrido como género mestizo en relación también a esta América mestiza que, digamos, empieza, digamos, procesos políticos muy importantes a fin del siglo XIX. Es una invitación para que lean este texto y, bueno, espero que en la descripción, ¿cierto? Les voy a dejar el link para que puedan descargar el libro, para que puedan revisarlo y espero que este video haya sido una invitación para acercarse a esta obra y nos vemos en un próximo Libros y otras Interferencias con algún otro comentario. Hasta pronto y muchas gracias por seguir visitando el canal y comentando los videos.